¿Qué es lo verdaderamente importante? Todas las personas buscamos ser felices, unas con más acierto y otras con menos. Por ello, dada la importancia que tiene la felicidad, hemos creado desde el Buen Vivir la exposición Felices. Estamos en el Batán de Villaba del 28 de enero al 26 de febrero y os invitamos a que vengáis, conozcáis esta exposición en la que contamos desde un punto de vista científico qué es la felicidad, cómo están los niveles de felicidad en el mundo y qué podemos hacer para cultivar nuestra felicidad a nivel personal y a nivel colectivo. Es una exposición en la que encontrarás los últimos resultados que nos ofrece la ciencia y una parte cultural en la que ver a través de la mirada de 20 fotografías qué entendemos por felicidad, cuáles son esos pequeños momentos que nos dan la felicidad. Os esperamos aquí, también te invito a que participes en la visita guiada que celebraremos en febrero. Y aquí estamos, soy Leidy Diarte del Buen Vivir, un placer compartir esto con todas vosotras y vosotros. Gracias.